Tio, se me ha muerto 23 veces y dice A BIT OF A JUNGLE DIV Me cago en tu puta madre Hijo de puta What the fuck Se muere 23 veces y dice What a JUNGLE DIV Tu puta cara Si, loco Hijo de puta, tío Se ha muerto todo el rato Ha dado 2 ender, 3 ender short El oje todo What